¡Ey! Muy buenas a todos jugadores, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos en P219 y hoy volvemos con la serie de cómo conseguir un jugador concreto. Y en esta ocasión vamos a fichar un jugador del Valencia, un delantero que el año pasado, a pesar de por la plata, era un delantero muy top. Y este año ha sido bastante subido, se ha subido bastante su valoración y lo tenemos en bola dorada, así que sin perder más tiempo, vamos con el vídeo. Vale, pues aquí tenemos los jugadores cazatalentos. En esta ocasión vais a necesitar control del balón. Este jugador cazatalentos es una habilidad, pero nos la suelen regalar. Acordaros que las habilidades de jugador son las que siempre vamos a tener que conseguir a través del mercado de subastas. Pero en esta ocasión las habilidades normales sí se pueden obtener de forma gratuita. Siempre que finalicéis algún partido nos pueden dar desde una estrella hasta cuatro estrellas. Igual que posiciones, países y características de los jugadores. Delantero-centro también es una de las que yo he obtenido de forma gratuita. En esta ocasión vamos también a ponerla, y como veis ya lo tendríamos. Entre la lista de delanteros estaría, pues como veis aquí lo tenemos, entre todos estos delanteros. Está también Luis Adriano, que es muy buen delantero. Tenemos a Cuagliarera, Jotevic, entre ellos. Pero vamos a ver un poquito las características de Rodrigo. Como sabéis, el año pasado Rodrigo estaba en bola de plata, con una valoración máxima en su nivel 30 de 79. En esta ocasión sube cuatro puntos y llega a 83. Es un jugador de 27 años, de 1,82, de altura, con estilo de juego caza-goles. Fijaros qué características más buenas tiene en habilidades. Tiene ataque 82, control de balón 87, regante 83, pase raso 79, finalización 84, potencia de tiro 81, una velocidad 85. Es un jugador muy muy rápido, con una fuerza explosiva también de 85. Un control de cuerpo de 78, un contacto físico, porque no es un jugador con mucha envergadura, pero tiene un 69. Y un salto de 74. No es un jugador especialmente que marque de cabeza, pero sí puede conseguir algún gol de cabeza. Básicamente sus habilidades son regate y disparo y remate. Tiene mucho y la verdad es que mete muchos goles de esa forma. Como podéis ver, tiene una resistencia de 82. Es un jugador muy resistente durante todo el partido. Es importante este año la resistencia. Y una regularidad de 5, una resistencia a las lesiones de 3. Y tenemos unas habilidades de jugador, en este caso tiene a mago por detrás y giro. Pisar el balón, que es una de las habilidades nuevas de este año. Finalización acrobática, rebate al primer toque. Haz el eslalón llegador y cañonero. Esto hace que este Rodrigo sea un delantero bastante temible. Un delantero muy a tener en cuenta en este P2019. Vamos a añadir el otro ojeador que nos falta para poder obtener a este Rodrigo. En esta ocasión vamos a utilizar su equipo, el equipo de Rodrigo, que es el Valencia. Vamos a juntar control de balón, su posición delantero y su equipo actual Valencia. Y con esto lo tendríamos al 100%. Vamos a solicitar la negociación y vamos a ficharlo en MyClub. Ahí lo tenemos, Liga Española. Y aquí está este Rodrigo en el Valencia. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y como veis, pues ya lo tenemos fichado en MyClub. Y ya estaría añadido. Es un jugador que se viene a nivel 1. Como veis, el nivel 1 tiene un poquito menos de habilidades, de características. Pero bueno, poco a poquito a poco lo vamos a ir subiendo y lo vamos a ir mejorando. Vamos a alcanzar ese 83, ese nivel 30 que nos va a dar un jugador bastante potente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os consigáis a Rodrigo en vuestro club. Os lo recomiendo mucho añadir este jugadorazo. Y bueno, si os ha gustado el vídeo darle like. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Podéis seguirme abajo en la descripción del vídeo o en las redes sociales. Muchas gracias por verme. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.